Empieza una nueva serie llamada Recomendaciones, y espero que les guste. Dale intro. En esta serie no va a haber spoilers, ningún tipo de spoiler, y si no llega a ver voy a avisarlo con un cartel bien grande enorme que ocupe toda la pantalla. Esta serie, muy pocos la conocen, y está en Netflix, llamada Love Seek, anteriormente llamada Escrota del Recall, y trata de Dylan, un joven de 20 años, debe contactar a todas las chicas con las que se acostó para informarles que tiene claridad. Tiene 3 temporadas, 22 episodios, cada temporada tiene entre 6 y 8 episodios, de 25 a 30 minutos, en una noche te la miras toda. La verdad no es muy larga, ocurre en Glasgow, Escocia, esta serie, y está creada por el mismo creador que The Crown, Tom H. A Dylan lo interpreta a Johnny Flynn, que si le ven cara a conocidas porque vieron Stardust, y trabaja a Daniel Ings, como mejor amigo, llamado Luke, que si le ven cara a conocidas porque vieron The Crown, y Antonia Thomas, que hace de Eevee, que si le ven cara a conocidas, actúa en The Good Doctor. Espero que el video te haya gustado, y no te olvides de suscribirte, porque el 97,5% de las personas que me miran no se suscriban, así que por favor, hacelo, que es gratis, y dale un like, dejame una recomendación, o sugerime que te gustaría ver mi canal, y nos vemos en el próximo video. Chau!